Adelante Amar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo en este quinto CIEFSI, en esta mesa número 34, Mesa contra el Olvido. Es un título muy sugerente que nos evoca imágenes de la importancia de no olvidar, de tener muy presente nuestras raíces, de interesarnos por la salvaguardia, por supuesto, del patrimonio cultural inmaterial y material. Y déjenme decirles que esta tarde vamos a escuchar cuatro ponencias que están realizadas desde México y Ecuador. Estoy viendo que ya tenemos aquí a dos de nuestros expositores de la mesa. Tenemos aquí ya a Armando Javier Torres y a Giovanni Frasco. Francisco, perdón. Y bueno, entonces, si les parece bien, voy a tomarles el tiempo. Van a ser 15 minutos para su exposición, debido a que todavía no tenemos aquí a Armando y tampoco a Carla y Freddy. Vamos a comenzar con Armando y continuaríamos con Giovanni. Y después, si ya se integran los otros compañeros y compañeras, ya irían al final. Entonces, bueno, voy a presentarles a una breve semblanza de Armando Javier Torres Villarreal. Si me permiten, se las voy a decir. Él nos va a presentar la ponencia titulada La memoria Nusabi y Nahuatl en la defensa de su territorio. Armando es investigador comunitario independiente, promotor y defensor de derechos indígenas. Escritor, investigador, promotor de derechos de la región mixteca de Oaxaca. Él estudió la carrera de derecho en la UNAM y creación literaria en la Escuela de Escritores de la CEGEM. Se ha desempeñado como jefe de departamento de estudios legislativos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigador del área de políticas públicas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor legal de la Asociación Jaliciense de Apoyo a Grupos Indígenas. Él, a partir del año 2009, ha participado en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y cultura de la paz financiados por CONACYT y el CDI para el diagnóstico del cumplimiento de los derechos humanos de los jóvenes indígenas de la región. A partir de la emergencia, se ha dedicado a asesorar autoridades y asambleas de pueblos indígenas de la región. Así que, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Armando. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Sí, como comentaban, bueno, yo soy de la Mixteca, soy escritor, abogado. Bueno, el día de hoy voy a platicarles un poco acerca de la memoria de los pueblos indígenas musabio, mixtecos y nahuas, o como se autodenominan también ellos a sí mismos, mexicanos, en la defensa de su territorio. Y este es un caso de defensa integral del territorio sagrado desde la revolución comunitaria del patrimonio cultural inextenso. ¿Por qué? Inextenso, porque comenzamos con la idea de que este es un ejercicio de resistencia y de autodeterminación de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, la defensa puede ser o no puede ser legal, es decir, podemos estar en el terreno de la defensa jurídica o no. Y en este caso, lo primordial que nos planteamos fue fortalecer la capacidad de agencias, tanto de autoridades como de asambleas, de decenas de comunidades que se encuentran, algunas de ellas, en el cuarto nivel de organización sociopolítica de México, es decir, que no son municipios, sino que son, como se denomina aquí, agencias o comunidades indígenas, simplemente no necesariamente municipios. ¿Por qué? Tiene un carácter comunitario toda esta investigación dentro del proceso de defensa del patrimonio cultural porque se realiza en el marco de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Es ajena a las instituciones académicas, se sostiene por nosotros mismos y el trabajo con los pobladores tiene como objeto la defensa de nuestros territorios frente a un fenómeno económico que nos amenaza desde hace más de una década como resultado de las políticas públicas neoliberales, racistas y de exterminio cultural en contra de los pueblos indígenas en México en general y en contra de los pueblos de la Mixteca en lo particular. En este caso, entendemos nosotros el proyecto extractivista, la presencia de las empresas mineras y las miles de hectáreas concesionadas desde hace dos sexenios a las empresas extranjeras, principalmente canadienses, como parte de un fenómeno que se extiende a lo largo de todo el mundo, que forma parte de la globalización y que se suma simplemente a toda una historia de colonialismo y exterminio cultural. En este caso, la regularización del patrimonio fue un método dentro del proceso de defensa del patrimonio cultural. Este proceso ha requerido una cantidad de esfuerzos muy grandes por parte de los pobladores, de los participantes de la investigación comunitaria y participativa y ha sido un proceso de retroalimentación. Pero también ha dado grandes resultados como experiencia investigativa y ya más adelante compartiré algunos de estos resultados. Estamos viendo en pantalla a algunos de los portadores del patrimonio cultural inmaterial. Don José, Don Lucio, Don Joel, La Señora Paz. Entonces me gustaría agregar que no hablo por mí y aunque represento a una buena parte de los portadores del patrimonio cultural inmaterial, tampoco hablo en nombre de ellos. En este caso, vengo a hablar en nombre del propio patrimonio, porque estamos en presencia de un patrimonio que no entra dentro de los estándares, dentro de los límites conceptuales de la legislación internacional y mucho menos de la legislación nacional mexicana, porque en este caso se trata de un patrimonio cultural vivo y como veremos más adelante, después de un proceso de investigación, de deliberación con las comunidades, hemos dado a conocer, queremos dar a conocer qué estamos defendiendo de este proyecto extractivista porque es la naturaleza la que necesita la protección, tanto de nosotros, los pobladores, los originarios de este territorio, de esos territorios de la Mixteca, como de la comunidad internacional, de los pueblos indígenas hermanos, porque se trata de bienes culturales o de un patrimonio, sino de una herencia cultural milenaria y de carácter universal. Entonces, el proyecto de salvaguardia, preservación, rescate, protección y difusión del patrimonio cultural, Mixteca Paisaje Segrado, es el resultado de un proceso de investigación en conjunto con los portadores del patrimonio cultural inmaterial, nahuas y mixtecos, de las comunidades de la Mixteca Baja de Oaxaca. Tenemos un territorio mixteco que es abordado a partir de su inmaterialidad, que nosotros tomamos como punto de partida la memoria de las abuelas y los abuelos. También consideramos que después de haber reunido mucha información y de haber pasado por un proceso de salvaguardia comunitario en todos los casos, nosotros mismos le otorgamos y lo reconocemos en nuestro propio territorio como un patrimonio de características extraordinarias y que lo hacen merecedor del calificativo de patrimonio universal. Entonces, se conjugan aquí varios elementos. Partimos de la oralidad, conocemos y nos adentramos en los mitos cosmogónicos, los ubicamos, los sucesos que narran estos mitos cosmogónicos en la geografía, y además asociamos estos hechos con documentos tan antiguos como los códices mixtecos, vestigios arqueológicos, el arte virreinal o colonial, y finalmente se manifiesta también el propio patrimonio. Son lugares, son sitios cosmogónicos, que más allá de tener una continuidad de ser sitios ritualísticos, son sitios en diálogo. Esto quiere decir que los portadores y las personas conocedoras de los valores de estos sitios cosmogónicos pueden, como efectivamente lo hemos hecho, adquirir nociones y conocimientos desde estos mismos sitios. Por lo tanto, consideramos que no existe en este momento ninguna normatividad en el marco normativo internacional, no existe ninguna referencia a un patrimonio cultural de esta naturaleza que supera nuestros conceptos, para conocerlo. El proceso de defensa corrió paralelamente al proceso de salvaguarda. El proceso de defensa pasó por dotar de información oportuna a las comunidades acerca de las concesiones y asignaciones mineras que se han venido haciendo. Se capacitó a una serie de autoridades. Alcanzamos a cubrir un territorio que comprende 40 municipios de la región Mixteca Baja y Alta de Oaxaca, a través de un comité, el Comité Regional de Recursos Naturales de la Mixteca Baja. Y también hicimos un intercambio de saberes y de experiencias en defensa del territorio con otras comunidades indígenas, otros pueblos indígenas de nuestro estado de Oaxaca. Estos pasos nos sirvieron para llegar a un proceso deliberativo en la que en las asambleas comunitarias se tomaron determinaciones, como por ejemplo, prohibir que las autoridades firmaran convenios con el Servicio Geológico Mexicano o con los representantes de las empresas mineras. Se prohibió cualquier resolución en esta materia sin que la asamblea estuviera enterada. Entonces, este proceso de defensa ha privilegiado la formación o el fortalecimiento de la capacidad de agencia de los pobladores. Y el proceso de salvaguardia corrió prácticamente al mismo tiempo porque, por ejemplo, nos presentábamos en alguna asamblea y don Lucio, que aparece en una de las familias, levantó la mano y solicitó hablar con nosotros. Y lo que empezó a contarnos fue, literalmente, su cosmogonía a través de mitos cosmogónicos que corresponden o que pertenecen a lo que el maestro Alfredo López Austin conceptualizó como el núcleo duro de la cosmogonía mesoamericana. Y estos aportes por parte de los portadores del patrimonio cultural inmaterial nos permitieron ordenar por primera vez en la historia indígena de México este núcleo cosmogónico y ubicar sucesos y aventuras tanto de los héroes mitológicos como de personajes dentro de una geografía espacial, dentro de un territorio indígena. Por eso, el registro, la preservación, el rescate y el estudio siguen todavía, continúan, no hemos terminado. Más adelante en esta presentación van a escuchar algunos de los resultados que hemos obtenido hasta este momento. Son muy importantes, pero no hemos terminado todavía de conocer nuestro propio legado, nuestra propia herencia cultural. y esto sucedió en dos comunidades, en unas comunidades mixtecas y en unas comunidades mexicanas. Y las dos cosmogonías a través de las dos lenguas nos comparten información complementaria y que nos ayuda a develar algunos de los misterios de la arqueología en México. Y este proceso, tanto el de defensa como el de salvaguarda lo iniciamos a partir del año 2009 al final de la primera fase y al principio de la segunda fase la primera fase del proyecto extractivista se caracterizó por el otorgamiento de 35 millones de hectáreas sin consulta, por supuesto, a los pueblos indígenas. Nuestro trabajo se desarrolló principalmente en la segunda fase y actualmente nos encontramos en la tercera. La segunda fase se vio caracterizada por la invasión de terrenos comunales y por lo menos nosotros tenemos documentados tres intentos de cohecho y extorsión por parte de representantes de las empresas mineras con las autoridades de algunos municipios. En este caso se trata específicamente de San Jerónimos y la Coyotilla y esa región particularmente. ¿Por qué decimos que fue una invasión de terrenos comunales y que la actividad, las acciones del Servicio Jerónimo Mexicano se dieron a espaldas de las comunidades, a espaldas de las autoridades tanto comunitarias como equidales? Porque empezamos a encontrar y encontramos más de una docena de este tipo de mojoneras que son construcciones de concreto en las que se asentó el santo y seño toda la información de las concesiones y cuando empezaron a aparecer estas mojoneras nosotros ya habíamos pasado con toda la información en las asambleas. Ya habíamos trabajado o reunido a un grupo de trabajo que nosotros denominamos promotores comunitarios y de esa manera nos adelantamos a los planes del proyecto de extractivistas. Me voy a ir un poco más rápido. La defensa integral, insisto, no necesariamente tiene que ser jurídica. Nosotros nos enfocamos mucho más al rescate y preservación de la lengua, el territorio, este vínculo indesoluble entre estos dos conceptos. Fortalecimos y estamos en ese proceso de fortalecimiento de la identidad, de la capacidad de agencia y sobre todo exigimos nuestro derecho a existir. No se lo solicitamos a ninguna institución del Estado que vendió nuestros territorios. No se lo estamos solicitando, lo estamos exigiendo y lo defenderemos. Estas son algunas de las amenazas a nuestro patrimonio agricultural. Este es un ejemplo de un verdadero tóxico de exiliados en Brumandinho, Brasil, en donde se derramaron 200 mil millones de litros. Y estas son solo algunas de las amenazas. Vamos a ver algunos de los mapas de los sitios, de los poblados, que además de trabajar en pro del medio ambiente, por ejemplo, entre estas dos comunidades, Santo Domingo Tonala y San Marcos Arteaga, se declaró un área destinada voluntariamente a la conservación, además de un área de protección de flora y fauna, y sin embargo, se sobrepone una concesión minera de 3.500 hectáreas, que afecta directamente varios sitios cosmogónicos. Seguimos en la misma región, muy cerca de ahí, cerca del área de protección de flora y fauna, otros tres municipios, San Miguel Tlacotepec, Santo Domingo Tonala. La concesión cruza literalmente por sus terrenos, por sus casas, por el río Mixteco, lo cruza totalmente, ambas concesiones cruzan el río Mixteco, y traería consecuencias catastróficas para toda la región y para toda la cuenca del Balsas. Esto también son vecinos de los dos pueblos de Tonalá, estos pueblos se autodenominan, se autoconsideran pueblos celestes, este es un concepto interesantísimo que ya abordaremos más adelante, y también hay un área destinada voluntariamente a la conservación, que es absorbida completamente, queda dentro de la construcción más grande de estas que estamos mostrando, que es de casi 12.000 hectáreas. Igualmente, en Santo Rey Estepejillo, en Santa María Tindú, existen comités que han trabajado para preservar su patrimonio bicultural. Otra región, San Pedro y San Pablo de Quistepec, igualmente está afectada por estas mineras. Mixtepec, Monteverde. ¿Te quedan dos minutitos y puedes ir cerrando, por favor? Muy bien. Algunas de las conclusiones que nosotros hemos obtenido con este proceso de revaloración es que hemos obtenido algunos resultados, como la revaloración histórica de la memoria, hemos recogido la mitología cosmogónica que pone orden al núcleo duro de la cosmogonía mesoamericana, y definimos una epistemología indígena propia, nuestra mixteca. Todo esto se manifiesta a través de una diversidad patrimonial, por eso hablamos de un patrimonio biocultural inextenso, y pasa por símbolos culturales, sitios cosmogónicos, y algunos de estos sitios cosmogónicos están relacionados directamente con los mitos. En este caso, nosotros podemos reinterpretar una joya de la tumba 7 de Montalbán con cuatro mitos, el mito de las flechas, el mito del monstruo cósmico, el mito del pedernal de nueve vientos, y el mito del sol de la tierra. Cada uno de estos mitos encuentra un espacio geográfico, se encuentra manifestado en nuestro territorio, y son sitios cosmogónicos en diálogo, vivos y en diálogo. Son la cuna de la religión mesoamericana y de los símbolos de la religión mesoamericana. Podemos ver el de las flechas, por ejemplo, en el Códice Colomino Bécquer, en el Códice Baranda, y como símbolos indígenas dentro del arte sacro en una iglesia de la Ciudad de México. También encontramos, o más bien pudimos identificar en la catalogación de nuestro territorio, en la identificación de los bienes de nuestro territorio, encontramos el sitio del monstruo cósmico también. Está dentro de ese territorio, afectado por las concesiones mineras. Y finalmente, decir que el paisaje cosmogónico de la Mixteca es sagrado porque posee un carácter único y tiene un conjunto de testimonios excepcionales de una tradición cultural y una civilización viva que sobrevivió al exterminio cultural colonizador. Afirmamos que es la cuna de la civilización mixteca y de la religión mesoamericana y que poseemos sitios cosmogónicos extraordinarios, como el siguiente, que es el de la Cueva de Nuevo Viento, de Escatipoca, una formación geológica que lo hace uno de los ejemplos representativos de una de las etapas de la historia de la Tierra, da testimonio de vida y de procesos geológicos creadores o que constituyen formas geológicas con características geomórficas o fisiográficas significativas para un área cultural muy extensa, no solamente la mixteca, sino mesoamérica, que sigue sin delimitarse adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a reaccionar con aplausos virtuales porque ya ves que ahora así se hace. Muchísimas gracias, Armando. Gracias. Y el tema que nos traes aquí a la mesa, la verdad es delicadísimo. Es muy, muy fuerte. Nos deja reflexionando es muy complicado lo que nos dijiste. De verdad que es muy, la narrativa que utilizaste fue sumamente clara, conmovedora, histórica. La verdad es que creo que hiciste una gran presentación. Nos pusiste todos los elementos sobre la mesa para exponer esta situación tan delicada, que son estas concesiones mineras, esta devastación de un territorio como tú bien lo dices, no es tierra y nada más, es historia, es la cuna de las sociedades mesoamericanas, es un lugar, no solamente es la fauna, la flora, es la cultura, son los símbolos, es la tradición, es todo un patrimonio de un pueblo, y que se estén dando este tipo de concesiones para devastar y destrozar todo un legado histórico tan importante, es algo de verdad muy grave, muy, muy grave. Entonces, Armando, te agradecemos que nos hayas puesto al tanto de esta situación tan compleja que se está viviendo en la Mixteca Baja, te agradecemos de verdad, y ya habrá más tiempo al final de las presentaciones para que nuestro público comente, te pregunte más sobre qué hacemos. y antes de no a mí, yo voy a preguntar si están aquí, que son de Ecuador, tienen una ponencia aquí, o Ernesto y Claudio, porque aquí me aparecen en el programa, pero yo es que no los veo, entonces nada más para saber eso, y en dado caso, pues darle cinco minutitos más a Giovanni, si es que ellos no van a venir, pues no quiero tampoco estar yo interrumpiendo sus presentaciones, ¿no? Entonces, como veo que no están, pues bueno, Giovanni, te podemos dar cinco minutos más, sin problema, entonces, igual que le dimos a Armando cinco minutitos más, entonces, bueno, nos tomamos estos cinco minutos extra para ustedes, y al final vamos a dialogar sobre sus presentaciones. Voy a presentarles a Giovanni, si me permiten. un momentito, que está un poco lenta mi computadora, pero sí está funcionando, eso espero, o sí estaba funcionando en ese momento, ay, qué cosas de esto, permítame, por favor. Es Giovanni Frasco, y yo le dije, Francisco, una disculpa Giovanni, Giovanni Frasco. Siempre pasa, no te preocupes. Pensé que yo había, o sea, lo vi de rápido, y vi para Francisco, pero es Frasco. Ay, algo está pasando, permítame, por favor, bueno, voy a tomar un momentito para ver qué está pasando con esta presentación que se me está trabando. Ya casi, perdón, es que sí se trabó, pero aquí está, está aquí. Perdón, Giovanni nos va a presentar su ponencia, Salterios de Atsyanka, perdón, de Atsyanka, Memoria Colectiva de un Instrumento. Les voy a decir que Giovanni, este estudiante, se encuentra cursando el sexto semestre de la carrera de Antropología Social en la ENA. Él está certificado como documentador del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Archivo de la Palabra, que por cierto, es un archivo, un proyecto impresionante de la ENA, al cual yo también participé cuando era estudiante. Ya es un proyecto de una larga tradición, muy, muy bonito, que ha dejado muchísimos productos interesantísimos, así que, qué gusto saber que eres también del Archivo de la Palabra. él ha ido tres veces a hacer trabajo de campo en Tlaxcala, y también ha ido a la Sierra Norte de Nayarit, él ha trabajado con comunidades indígenas coras. Bueno, es un estudiante que se ha destacado por su promedio muy elevado, y, bueno, él ya está perfilando su tema de tesis, el cual, pues, tiene que ver con esta localidad indígena de la cual nos va a hablar. Así es que, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Giovanni, y Giovanni, tienes 15, 20 minutitos para explorar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar por compartir pantalla. Ok, no sé si ahí ya la puedan visualizar. Ok, está cargando. Ok. Bueno, lo que empieza a cargar, les voy comentando súper rapidísimo, sí, efectivamente, participé en el proyecto Archivo de la Palabra cuando todavía estaba este Hilario, antes de que nos abandonara para ser director de la escuela, pero bueno, todavía tuve la oportunidad de trabajar con Hilario, y entonces, bueno, este es el resultado de estas tres estancias de campo de esta investigación. La denominé Salterio es el Sayanca, memoria colectiva de un instrumento, ya que el salterio se tiene como, como el instrumento en sí se tiene como este patrimonio cultural, ¿no? pero yo quise tratar de generar esta ponencia porque pues bueno, esta historia, este trasfondo que hay detrás de todo el instrumento, de cómo llega al pueblo y cómo se arraiga y cómo la gente lo empieza a valorizar y a tomarlo como un patrimonio, me parece que también es de suma importancia porque no podemos entender al instrumento por sí solo o a la ejecución sin toda la historia y todos los personajes que hay de fondo y cuáles fueron, estos personajes fueron los encargados efectivamente de nutrir de este valor al instrumento y de generar esta historia, esta memoria colectiva. Decidí llamarlo memoria colectiva porque quedan cuatro maestros de los grandes maestros de antaño que quedan vivos, entonces traté de recolectar, de reconstruir la historia general a través de la voz de cada uno de estos maestros y pues bueno, sin más preámbulos, esta sería más, esta sería es un chisme, eso te digamos que para decirlo en términos muy coloquiales es un chismesote y entonces espero que les guste y pues dice más o menos así. Como ya les comenté, la ponencia fue realizada durante el proyecto Archivos de la Palabra de los Pueblos de Tlaxcala de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Llevábamos dos encomiendas, analizar el pulque y analizar el salterio. Del pulque también quedó una investigación muy bonita, pero pues bueno, en esta ocasión me fijaré en el salterio. En esta parte decidí dividir la ponencia en seis pequeñas partecitas como para hacerla más entendible. La primer parte nos llama, se llama, la denominé No hay música en Alzayanca. En Alzayanca es la localidad en Tlaxcala, ubicada en el norte del estado, donde precisamente llega y se arraiga este instrumento. No hay registros como históricos de en qué momento aparece el instrumento aquí en México, pero lo que cuenta la gente es que llegó con Maximiliano de Habsburgo. A Maximiliano de Habsburgo le gustaba mucho este instrumento, cómo sonaba y se lo trajo de allá. Entonces aquí en México se empezó a diseminar y se queda en Tlaxcala y en Querétaro. Una de las cuestiones que yo logré ubicar más o menos de hablar con la gente de la localidad y de todo esto es que era un pueblo de carpinteros. Entonces cuando llega el instrumento a este pueblo de carpinteros, pues a los carpinteros les interesó su fabricación. Entonces empiezan a fabricarlo y cuando lo fabrican se dan cuenta que no hay músicos, no hay quien los toque. Entonces los carpinteros mismos son los que se empiezan a involucrar en aprender, digamos, cómo se toca el instrumento en Alsayanca y además de lo que lo empiezan a elaborar. Entonces yo creo que esto es una pieza fundamental de por qué el instrumento se convierte en patrimonio cultural en Alsayanca. Porque pues bueno, o sea, carpintero y ok, ya hice el instrumento, pero ahora quién lo toca, pues ni modo, yo mismo aprendo y me pongo a ejecutarlo. Esto me parece algo muy remarcable. Entraré en la segunda parte de esta ponencia que se llama Los viejos, el recuerdo del salterio. Como ya les mencionaba, pues no hay como muchos registros históricos de quiénes fueron. Toda la gente que les voy a mencionar obtuve estos datos pues de pláticas, de entrevistas con la misma gente del pueblo, la gente que valora esta. Y entonces en el recuerdo tenemos, en el recuerdo de la memoria colectiva de esta localidad, tenemos a dos personas en este momento. Una de ellas es Felipe Valencia y la otra es Calixto Paredes. Felipe y Calixto fueron como los dos primeros carpinteros que empezaron a aprender y a desarrollar el instrumento y que resaltaron como grandes maestros salteristas por allá de la época de los cuarentas. Fueron de los dos primeros que iniciaron esta cuestión, los que fundan digamos en Alzayanca el movimiento salterista, por decirlo de alguna manera. También en este punto existen dos familias, la familia Aguayo y la familia Fuentes. Desafortunadamente estos dos últimos no siguen con la tradición de la ejecución en el salterio y ni sus hijos ni sus nietos ni nadie y pues entonces desafortunadamente nos perdimos su historia. Bueno, ellos perdieron este patrimonio dentro de su historia y pues nosotros junto con ellos también perdimos este patrimonio. En este caso Felipe Valencia le enseñó a uno de los personajes que más de los cuales más adelante les voy a ayudar, les voy a hablar. Le enseñó a uno de los personajes a ejecutar el salterio y pues bueno fue compañero de Calixto Paredes. También en el recuerdo existe otro nombre de un personaje que se llama Jacinto Hernández Atenco. Este es padre de dos de nuestros informantes y de los actuales salteristas. Lo que nos narran de él es que él no se dedicaba al salterio de lleno sino su ocupación principal era el campo. Se dedicaba al campo y casi por eso no se le recuerda como uno de los grandes salteristas como a Felipe Valencia o a Calixto Paredes. Pero yo decidí incluirlo porque si la gente lo recuerda de esas épocas quiere decir que es por algo, ¿no? A pesar de que no se dedicaba al salterio como tal, si la gente lo sigue tratando y lo tiene en la memoria quiere decir que es valioso y que vale la pena recordar. O sea, es una persona de los años 50 y si la gente lo sigue recordando es porque tiene un nivel de valía. A continuación les contaré como la tercera parte, la tercera etapa que yo denominé como los hijos formando un patrimonio. Esta voy a tratar de leerla un poquito más textual, espero que no les moleste. Y pues bueno, el primer mensaje, el primer personaje que vamos a mencionar en esta parte sería a Trinidad Paredes, es el hijo de Calixto Paredes. El señor Trinidad también por lo general desempeñaba otras labores para solvertar sus gastos, se dedicaba a la albañilería y al campo, pero también dedicó gran parte de su vida a tocar el salterio en los carnavales o en las fiestas. Animaba las fiestas junto con sus amigos y sus compadres y él sí se esforzó mucho por tratar de transmitir el instrumento, el conocimiento sobre el instrumento a su hijo Ascensión Paredes, del cual les voy a platicar un poquito más adelante. Y también en esta misma época, al mismo tiempo que Trinidad Paredes estaba haciendo lo suyo, aparece como que el personaje central en la cuestión del salterio, en la historia del salterio en la Sallanca, llamado Leonardo Sánchez Valencia. Es el más generado, el más venerado de todos los maestros salteristas. Don León aprendió de Felipe Valencia, curiosamente era su abuelo y su padrino y pues bueno, además de que Don León era salterista, mezclaba esta actividad con el campo y la carpintería, entonces podemos ver otra vez esta cuestión de los carpinteros que quieren aprender a tocar la música para animar sus fiestas porque ahí en Alsayanca lo que cuentan es que no había música en Alsayanca, no había radios, no había grabadoras, no había guitarras, no había nada, entonces pues a la gente le gusta mucho la fiesta. Había un montón de pulque y pues ni modo que te tomes tu pulque sin música pues no está buena onda. Pues bueno, en este caso Don Felipe, perdón, Don Felipe Valencia, Don Leonardo Sánchez, pues bueno, es uno de los grandes intérpretes, él impulsa la música del salterio y abre las puertas para que el salterio empiece a desarrollarse, pero ahorita les voy a contar acerca de eso. también, bueno, Don León deja el tiempo, un tiempo el salterio porque pues el ingreso económico no era suficiente y él al envejecer, ya cuando está muy viejito, le enseña a algunos de sus nietos a tocar el salterio para continuar viva con la tradición y pues bueno, en esta sería como esta tercera parte, para la cuarta parte la denominé los nietos, herederos y maestros. En esta parte decidí reconstruir, esta es una parte de la historia, estos cuatro nietos que les voy a presentar, son como los cuatro personajes que siguen vivos hoy en día y que tuve el gusto de platicar con ellos y entonces aquí fue un poco difícil, la verdad, la metodología porque uno te dice una cosa y otro, otra, y otro, otra, y al final todos estuvieron al mismo tiempo en los mismos lugares, pero cada uno tiene una percepción diferente de los mismos eventos, entonces traté de sustraer como el contenido y dejar un poquito de lado sus experiencias personales para presentarles la historia general digamos del salterio en Alzayanca y pues bueno ellos estuvieron juntos en un montón de momentos y pues bueno ahorita que les cuente la historia se van a dar cuenta. A los primeros que les voy a presentar son Adelaido y Gabino Hernández, ambos eran hijos de Jacinto Hernández, entonces ellos, Jacinto Hernández es quien les enseña la ejecución del salterio, Gabino lo aprende primero cuando llega a una misión cultural a Alzayanca y pues bueno es amigo de Don León y pues andaban ahí parrandeando juntos, cobraban de a noche, de a medianoche o de noche completa las tocadas de salterio, entonces por ahí andaban parrandeando juntos, pues bueno su hermano Don Adelaido, él no quiso aprender el salterio de niño, lo aprendió ya de más grande, un tiempo se dedicó a ser capitán de un tinacal, además de dedicarse al campo y a la carpintería también, Don León es quien invita a Don Adelaido porque pues tienen mucha carga de trabajo y lo empieza a invitar para que haga algunas suplencias y qué curioso es el destino porque el que no quería aprender el salterio hoy en día es un salterista en la orquesta típica de Puebla, entonces uno nunca sabe las vueltas que puede, dónde puede terminar uno. A continuación voy a introducir a Ascensión Paredes que es el hijo de Trinidad Paredes, el nieto de Calixto Paredes, uno de los primeros en tocar el salterio es heredero de la tradición salterista aprende de su papá desde los ocho años a él tampoco le gustaba al principio pero igual las vueltas que da la vida no fue campesino fue albañil fue ladrillero hasta que ya dijo no sabes que mejor salterio me canso menos y está más divertido y me quedo aquí. Don Chón empieza a tocar en instituciones como la UAT la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el Issste hoy en día tiene un grupo en el que toca junto con sus hijos y algunos de sus nietos los acompañan también y por último de estos cuatro personajes les voy a presentar a José Melquiades Hernández Bretón él es el más joven de todos los personajes de esta historia él primero se dedicó a la carpintería y también era panadero hasta que Don León un día le dice oye ¿por qué no te gusta el salterio? ¿por qué no vienes? yo te enseño entonces Don León Sánchez le empieza a enseñar el salterio a Don Goyo le gusta y entonces empieza a aprender el salterio pues también hoy en día también Don Goyo tiene un proyecto con sus hijos y pues bueno también fabrica salterios es uno de los grandes artistas bueno de los grandes artesanos para fabricar salterios y bueno a continuación les voy a presentar esta parte de la historia yo creo que estas sí se las voy a leer textual se llama Cinco bueno es la época de oro del salterio en Alsayanca que tiene que ver con estos cuatro personajes que les acabo de mostrar y comienza así una vez familiarizados con todos los que integran en este periodo comenzaré diciendo que Don León y Don Gavino ya tenían algunos trabajos como salteristas en fiestas y restaurants tanto en Tlaxcala como en Puebla Don Chon por su parte tocaba con su padre en fiestas y carnavales junto con otros compañeros que los acompañaban en diferentes instrumentos fue por estas fechas que una persona el padre Juan Romero llega al Sayanca buscando salteristas para tocar en un festival de secundaria en Tlaxcala a donde acuden a tocar Don Gavino Don León y Don Chon para donde su buena suerte Raúl Velasco en persona era padrino en este festival a donde los llevan a tocar entonces Raúl Velasco queda encantado con su presentación y los invita a tocar a su programa Siempre en Domingo no sé si se acuerden donde acuden a tocar Don Gavino Don Adelaido Don León y Don Chon esta presentación en Siempre en Domingo les abrió las puertas del mundo a todos ya que posterior a su presentación en Siempre en Domingo fueron buscados para entrar en la orquesta típica de Puebla a donde solo acceden a participar Don Adelaido Don Gavino y Don León Don Chon rechaza la oferta porque él considera que su instrucción musical es poca sin embargo llegan instituciones como la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Issste a ofrecerles empleo para tocar en sus eventos de difusión cultural es aquí donde Don Gregorio hace su aparición ya que para cubrir todos los eventos que tenían tanto en la típica como en la UAD y en el Issste cada vez les eran solicitados más salteristas entonces pues el auge del salterio por eso lo denominé la época del oro es este auge del salterio gracias a ir al programa de Siempre en Domingo y de ahí los invitaron para todos lados así transcurrieron varios años tocando en las agrupaciones de todos y se llamaban salterios de Alzayanca hasta que por diferencias entre músico clásico cada quien decidió dejar de tocar con sus compañeros para dedicarse a proyectos propios terminando con la época atorada de los salterios de Alzayanca y pues bueno este fin terminó como por ahí de 1990 92 fue cuando ya empezó como del 70 y terminó como en el 92 por ahí son las fechas que me dan los personajes tengo esta sexta parte que se llama me niego a morir y la denominé así porque pues bueno el salterio en Alzayanca se estaba quedando en el olvido pero el salterio dijo bueno no sé creo que el patrimonio cultural a veces tiene vida propia me da esa impresión y entonces él dijo me niego a morir y entonces es lo que les presento pues hoy en día el salterio se rehúsa al olvido pues ya que dos jóvenes oriundos de Alzayanca en este día lo están impulsando uno es nieto de Don León y el otro es su discípulo el nombre de su nieto es Luis Sánchez el nieto de Don León y su discípulo es Claudio Israel Vázquez Herrera ellos heredaron la tradición salterista de Don León y pues bueno ambos saben la fabricación y ambos saben la interpretación del instrumento también tenemos aquí a una nieta de Don León cuyo nombre es Carmen Sánchez Carmen Sánchez toca otros instrumentos que no usan el salterio pero ella tiene una asociación civil dedicada a impulsar a tanto a los salteristas como también a todos los músicos en Alzayanca entonces creo que esta labor también es fundamental o sea no necesita solamente a las personas que lo tocan o que lo hacen sino también necesita siempre haber alguien que impulse y que siga mostrando este tipo de patrimonios porque si el patrimonio no se conoce pues desaparece y la gente deja de verlo como valioso como algo que tiene pues un fin entonces bueno yo lo pongo aquí como que ellos hacen una triada completita para impulsar el salterio también habría que mencionar que los hijos de Don Chón y de Don León algunos de sus nietos pues bueno actualmente siguen siendo salteristas están aprendiendo son chavitos como de entre 8 y 15 años que están aprendiendo el salterio y que ya tienen por ahí algunas presentaciones y que siguen profundizando en la búsqueda de este patrimonio bueno y más bien en extender este patrimonio y bueno pues para terminar cerraría con lo siguiente el salterio en Alzayanca es un signo de fiesta y celebración de identidad y de respeto y algo valioso dentro de la comunidad sin duda muchos factores fueron los que influyeron para que esto así fuera como el gusto de la gente en un principio que la localidad del pueblo eran carpinteros y eso permitió la permanencia del instrumento dentro de la localidad además de bueno la falta de música a todo mundo o la mayoría nos encanta la música y más si estás en un pueblo pulquero pues obvio el salterio iba a llegar para quedarse no podemos menospreciar alguno por demeritar otro porque al final del día el contexto no es solo social o material por separado sino debe mirarse en conjunto es lo que permite que este tipo de expresiones llegue a ser valiosa no solo para una familia sino para todo un municipio que contiene diferentes localidades en su interior es nuestra labor como investigadores como instituciones tanto parte de los agentes de los ciudadanos locales y de los gobiernos ayudar a la conservación de este patrimonio para no dejar pues bueno que esto se pierda y al final de día estos patrimonios nos nutren como nación y nos expresan pues una gran parte de la historia del mosaico que es México y pues bueno les dejo estas pequeñas fotitos la foto de don John la foto de don Leonardo Sánchez en paz descanse esta es una foto de don Leonardo Sánchez cuando eran más jóvenes don Gregorio don Adelaide y don Gabino no pudieron hacerme favor de enviarme sus fotitos entonces no salen no aparecen en la presentación estas son las nuevas generaciones son las chicas y chicos que están aprendiendo el salterio hoy en día en estos momentos Claudio Vázquez el pupilo del señor Leonardo y son Luis Sánchez y Carmen Sánchez los nietos de don Leonardo Sancho Carmen es la que tiene la asociación civil y pues bueno ya vemos a Pepe ahí con su salterio y pues bueno de mi parte sería todo muchísimas gracias por su atención y pues bueno ahí si nos sobra tiempecito y quieren escuchar cómo suena el salterio les puedo poner un videíto de cómo suena el salterio pero bueno ya sería el finalizar si ustedes gustan muchísimas gracias aquí vamos a reaccionar con nuestros aplausos virtuales para Giovanni y su interesantísima presentación sobre el salterio en Tlaxcala y este pues igual una gran felicitación Giovanni se nota que has estado muy de cerca en estas comunidades aprendiendo mucho relacionándote con estas familias has hecho un excelente trabajo la verdad te felicito y claro que nos gustaría escuchar al final alguno de los videos que tú has realizado de la salvaguardia donde podamos escuchar el salterio la música salterio porque claro que llama muchísimo la atención ¿no? o sea cómo suena yo ya tengo mucha curiosidad así es que claro que podemos despejar esa curiosidad en breve sin embargo quiero abrir micrófonos y también si no quieren hablar pues todo nuestro público invitado si quieren también escribir algún mensaje para nuestros ponentes lo pueden ir haciendo pueden pedir la palabra pueden escribir y como veo que ya hay algo escrito para nuestro primer ponente Armando me gustaría leerlo para compartir lo que las personas están reaccionando en esta en esta mesa así es que voy a proceder a la lectura del comentario que nos manda ¿dónde estaba? yo lo estaba viendo aquí en el chat que nos manda Dania Fernández Pérez Pérez dice buenas tardes ah no 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 perdón 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 es que por aquí yo vi que alguien estaba reaccionando a la a la es que como todos están poniendo lo de su asistencia pero aquí yo vi que alguien mandó un saludo desde Uruguay ya lo vi ya lo vi está aquí ay no te vayas ahí está dice María Barbad aquí está que ya prendió su cámara ¿qué tal? ¿qué tal María? un gusto y aquí María nos dice hermosa presentación Armando este muchas felicitaciones desde Uruguay un gran saludo pues igual un fraterno abrazo un saludo hasta Uruguay para María que nos está escuchando que le gustó mucho la presentación de Armando no sé si quiera abrir su micrófono decirlo decir algo más o está abierto el micrófono como usted guste hola qué tal qué lindo hermoso este sí realmente un trabajo impresionante este de Armando este muy profundo con mucha con mucha este fuerza ¿no? y muy real seguramente este porque hoy en día este en Uruguay que de pronto tenemos tantos problemas para identificarnos para reconocernos como pueblos originarios como pueblos indígenas que tenemos que mucha gente cree que somos todos europeos y bajados de los barcos sin embargo este estamos luchando también por esas mismas cosas aunque tal vez no tengamos los mismos este digamos magnificencia de lo que era la cultura este de México aztecas y de otros pueblos ¿verdad? con esas maravillosas enseñanzas que usted nos deja pero eso nos sirve a nosotros también de modelo para poder restaurar nuestras culturas que se han ido perdiendo por distintos momentos políticos y sociales culturales en fin se han ido moviendo y recién ahora hace muy pocos años estamos dándonos cuenta de que tenemos nuestra nuestra herencia americana y nuestra nuestra raíz desde desde la más profunda antigüedad así que felicitaciones y bueno y la música queremos ir los salterios ¿eh? ya 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 hablé para Giovanni también gracias muchas gracias preciosa la mesa muchas gracias 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 Armando gracias es un momento muy especial y también muy delicado este que estábamos viviendo en la antesala de del cambio climático del calentamiento global y que surja esta información que surja esta emergencia de nosotros creo que nos toca compartir un poco de esa herencia con los pueblos del mundo con los pueblos indígenas hermanos no nada más de América y justo es un llamado me parece a todos para replantearnos que hacemos que estamos haciendo que nos toca hacer para detener esta emergencia climática muchas gracias por sus palabras muchísimas gracias por esta retroalimentación y por la respuesta de Armando aquí también quiero continuar leyendo tenemos María también nos dice quiero escuchar Salterio Guillermo dice saludos y felicitaciones a Armando desde Guajuapan de León Oaxaca dice Anadelia Fernández saludos desde Colombia a todos desde el territorio ancestral del pueblo indígena Guayú un saludo también de vuelta hacia Guajuapan y hacia el pueblo Guayú también les mandamos un fuerte abrazo gracias por escucharnos no sé si alguien más quiera comentar en dado caso de que de que de momento no hay más comentarios te parece bien Giovanni podemos escuchar un poco de tu video si le gustas compartir tu tu video aquí vamos a escucharlo con muchísimo gusto claro que sí enseguida se los comparto gracias ustedes me dicen si lo pueden escuchar bueno si ya cargó en sus pantallas para poder de play y si lo pueden escuchar por favor ok le voy a le voy a poner play en esta chau se estaba escuchando y de repente se detuvo no sé si es el internet de Giovanni sí, aquí nos están diciendo que se está congelando creo que ya se congeló Giovanni, ¿verdad? eso parece bueno sí, aquí nos están diciendo sí, aquí nos están diciendo sí, aquí nos están diciendo muchas gracias Giovanni por compartir muchas, muchas gracias la verdad es que yo no sé de instrumentos pero sé que esa canción de La Llorona me fascina y esa mujer estaba pues tocándola con un sentimiento precioso, así es que de hecho, él es Claudio Vázquez es un chico perdón, perdón, es que estaba yo aquí más inspirada en la música pero es que me encanta esa canción, de verdad de mis favoritas sí, es muy bonita la pueden encontrar si quieren consultarla disculpen el comercial lo pueden encontrar en YouTube en Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología y ahí pueden ver también todos los demás casos que hay del Archivo de la Palabra incluyendo este video muchas gracias sí, vamos a revisarlo porque algo pasaba también se estaba trabando un poco entonces estábamos escuchándolo en fragmentos sin embargo te agradecemos mucho por compartir y por decirnos dónde podemos encontrar todo el material en extenso y muy bien solamente ya para terminar la mesa yo tengo unos comentarios para Armando y también para Giovanni que me encantaría decírselos y si ellos pueden hacer un cierre con estas observaciones y comentarios ya para finalizar la mesa así terminaríamos y bueno procedería a leer lo que escribí para Armando a mí la verdad Armando me pareció muy interesante ya había dicho tu trabajo la narrativa fue maravillosa nos quedó muy claro todo lo que se está viviendo lo que se está discutiendo todo lo que se está poniendo en la mesa sobre el tema de las concesiones mineras en este territorio ancestral de la Mixteca Baja yo en este sentido quería preguntarte cómo ha sido todo el proceso desde las asambleas comunitarias para ir entendiendo las dimensiones de lo político que se está lo que se está teniendo en juego estas concesiones mineras a la vez de que hay un nuevo lenguaje legislativo en términos de patrimonio que son pues otro un lenguaje muy especializado y cómo es que este lenguaje se va bajando hasta discutirlo en una asamblea comunitaria y yo tengo esa pregunta también quería preguntarte ya que la Mixteca se caracteriza por una expulsión migratoria muy importante que hay una comunidad migrante transnacional Mixteca muy estudiada y extensa si los migrantes se han ido articulando en estos procesos de defensa y salvaguardia del patrimonio biocultural de la Mixteca así mismo tenía estas preguntas sobre sobre el derecho a existir cómo se podría legislar algo tan maravilloso importante como lo que nos dijiste este derecho a existir y así mismo quiero preguntarte qué te has llevado tú como investigador independiente como líder comunidades indígenas en todo este proceso cómo ha sido tu experiencia y para Giovanni de una vez les lanzo sus preguntas y así ya yo ya no interrumpo más sería sobre este interesantísimo trabajo de salvaguardia que has realizado del salterio y también del pulque que nos comentas Giovanni yo quería preguntarte cómo ha sido tu proceso como documentador de patrimonio con estas familias cómo te has integrado cuál ha sido toda tu experiencia de vida como estudiante de antropología en este proyecto inserto nuestro proyecto en esto qué te llevas cómo te sientes tú hoy día con este trabajo que has realizado esa es una pregunta que tenía yo también quiero saber sobre el instrumento y el género porque vemos escuchamos muchos nombres de grandes señores que han heredado todo este conocimiento sobre el salterio pero también quiero saber qué pasa con estas nietas hoy día las mujeres se involucran más en el salterio o no quiero saber un poco esta perspectiva de género cómo las mujeres se involucran en el salterio así mismo quería preguntarte si más familias se están interesando en el salterio o solo como que da la impresión que solo son tres familias cuatro familias los que lo están teniendo esta tradición salterio pero quiero saber si hay más familias que cada vez se están involucrando o se están haciendo academias para gente que no estaba ya familiarmente relacionada con puedan acceder a esa es mi pregunta y yo ya no quiero hablar más los escuchamos primero Armando y después por favor gracias Ambar son preguntas muy interesantes intentaré contestarlas lo más brevemente posible en términos de la organización político-social nos enfrentamos primero a dos retos que yo creo que en muchos lugares en muchas regiones de México ocurre lo mismo que es este encuentro entre la forma de organización política de los territorios indígenas a través del casicazgo y la forma de organización política colonial que es a través de la camarilla o el sectarismo entonces tenemos este en términos antropológicos conviven dos formas de organización política que no han sido superados no ha evolucionado y la partidocracia se aprovecha de estos dos legados culturales de organización política para que estos caciques y estas sectas o estos grupúsculos políticos la clase política permanezca entonces la primera el primer obstáculo en las asambleas siempre fue tratar de responder a las preguntas de las mujeres de los hombres que eran casi siempre las mismas ¿dónde está mi diputado? ¿dónde está mi diputada? ¿dónde está nuestro líder? ¿dónde quedó el nuestro nuestro tlatuán? porque hay varios tlatuanes políticos en la región entonces ir en contra de eso siempre fue lento fue muy lento porque de ese paso a la al fortalecimiento de sus propias capacidades y asumir esta lucha por la dignidad en las propias comunidades sí toma un tiempo curiosamente actualmente ya hay mujeres que tomaron cargos ya asumieron la responsabilidad de su papel de liderazgo en sus comunidades creo que ese es el mayor avance que hemos tenido que las mujeres hayan participado en las asambleas y que ellas hayan sido las principales promotoras de la organización de la defensa de sus comunidades y de tomar la voz en sus asambleas eso fue fundamental para avanzar y para obtener resultados como estos ¿no? de que las asambleas toman una decisión deliberan y toman una determinación si es muy difícil bajar los conceptos del patrimonio por una parte toda la teoría del patrimonio nos dice que el patrimonio cultural no existe por sí mismo pero entonces si nosotros con nuestra propia cosmovisión nuestra propia epistemología nos apoyamos y nos decimos nosotros opinamos y creemos todo lo contrario a lo que dice la misma legislación a lo que dice la teoría y creemos que si existe el patrimonio en sí mismo y que nos impele a actuar eso se entiende más por el vínculo con la tierra la naturaleza con la milpa con con el medio con con la historia con todo con toda esta herencia cultural que ya existía antes de que llegáramos nosotros antes de que se organizaran estos comités ya existía entonces eso facilitó también las cosas la migración por supuesto que es para nosotros un proceso social que comenzó en Estados Unidos no es una política pública inventada creada ni siquiera en nuestro país por lo tanto no hemos dejado de hablar nosotros de un exterminio cultural para la apropiación de los territorios indígenas territorios riquísimos si se les ve en términos de minerales tierras raras etcétera y la población migrante tiene en este momento un papel importantísimo que jugar y lo que viene a continuación para nosotros es un proceso igualmente pedagógico igualmente educativo y que tiene que trascender estas fronteras las fronteras políticas y tiene que hermanar a estas comunidades bien organizadas en Nueva York en Los Ángeles etcétera en Estados Unidos en la Ciudad de México incluso que poco a poco pero a partir de de ya van a empezar a tener mayor información sobre el patrimonio de su tierra con la que difícilmente han roto un vínculo han roto ese vínculo con las radios y legislar para el derecho a existir eso es un poco más complicado pero me parece que estamos en un momento en México en el que después de incluso escuchar analizar lo que se ha planteado en otras mesas con respecto a los términos legales de protección de los derechos de los pueblos indígenas me parece que estamos en un en un momento en el que se hace necesaria la formulación de una nueva constitución la formación política social de nuestro país ha excluido históricamente a los pueblos indígenas y esta exclusión no terminará reformando uno o dos artículos necesitamos reconstituir a esta nación como un estado plurinacional pluricultural y con pleno reconocimiento de sus derechos y de sus autodeterminaciones finalmente que me he llevado yo creo que esto lo pondría en términos no de conocimiento ni de avances teóricos o hallazgos arqueológicos eso creo que no es lo importante lo más importante ha sido fortalecer mi vínculo con mi abuelo dentro de la misma familia no suelta aprenda no nos cuenta los secretos de su lengua sino es hasta que llego yo con ilustraciones o un libro de Edward Seller por ejemplo y le pregunto abuelito por qué el animal cósmico tiene en sus fauces al conejo y por qué la isla se la está peleando qué pasa qué tiene que ver eso con la bandera de México y solo así mi abuelito que fue maestro que es maestro jubilado que fue profesor toda su vida accede a abrir su propia cosmogonía sobre estos símbolos y yo lo veo y se pone muy contento de identificar en su memoria el símbolo este símbolo el de la luna y me ha contado sus secretos creo que ese trabajo y el de la transformación personal que implica forzosamente escuchar con atención en su lengua original en sus lenguas originales con la intención del hablante con toda esa energía del narrador de los mitos eso es con lo que me quedo esa fuerza de la narración mitológica y que yo le pondría es lo más precioso es lo más precioso de la cultura y eso es lo con lo que estoy trabajando en este momento y lo que nos da fuerza por supuesto y guía sobre todo guía que amable muchísimas gracias vamos a pasar a escuchar a Giovanni muchas gracias de hecho quería empezar con las últimas dos preguntas pero ahorita con lo que menciona Javier creo que abriré con la primera de que me ha dejado igual a mí también como alumno como fue mi proceso de aprendizaje y creo que voy mucho de la mano con este Armando porque pues sí o sea el ver a la gente hablar de su patrimonio y ver cómo se les ilumina el rostro y darte cuenta de por qué para ellos es valioso la verdad es que es algo muy dejando de lado un poco la onda de la academia y el conocimiento y bla 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 la verdad es que o sea cómo la gente es capaz de subirte a su barco por decirlo de alguna manera al transmitirte estos conocimientos y verlos hablarte de su conocimiento de cómo aprendieron de su historia inclusive te ayuda a ti a valorarlo también mismo a darle el precio bueno no el precio sino el valor y el sentido que la gente le da y creo que a veces a muchos investigadores les falta o nos falta a veces eso también o sea nos acercamos al objeto de estudio como lo estoy diciendo ahorita como un objeto como algo que está ahí para que yo lo observe y entonces saque X o Y cuestión pero pues la gente es la que está viviendo ese patrimonio la gente es la que si se le falta algo ese patrimonio se cae o se perdería una parte de su historia o de su identidad y cosas por el estilo y entonces acercarte a esta manera con el viejito con el abuelito con la abuelita y que te inviten a comer a su casa y que te digan tómese un tequila conmigo porque si no ya no le hago la entrevista porque así me dijo uno de los dones si no te tomas un tequila conmigo no te voy a hacer la entrevista pues bueno todo sea por el conocimiento entonces todo este tipo de cuestiones creo que también te nutren mucho a veces en la academia nos dicen no tienes que desprender de toda subjetividad de toda emoción de todo esto pero pues al final del día parte de la investigación y que no muchas veces sale también es esta emoción también es todo esto cualitativo esta emoción este proceso de no me haya caminado un buen o estoy perdido o estoy enojado o ya me cayeron mal mis informantes todo esto creo que debe de ser parte de las investigaciones y nos daría investigaciones más integrales eso es con lo que me quedaría tu segunda pregunta es como los géneros que antes se tocaban en el salterio pues eran como polkas como vals como rancheras entonces la música que se ha interpretado pero hoy en día Claudio y Pepe tienen canciones de los Beatles de Metallica de cualquier género también si tú conoces las notas o tienes la partitura de la canción es perfectamente ejecutable en salterio entonces nada más es cosa como de re-innovarlo como de repensarlo de alguna manera y pues clavárselo a las nuevas generaciones que se anuda un poquito con esta onda del contexto de las chicas que curiosamente antes eran puros hombres y hoy lo que viene son puras mujeres hay como tres chavitos o dos y el resto son chicas de entre 12 y 15 años entonces es muy curioso como si es este switch este cambio o sea primero puros hombres y ahora vienen todas las mujeres y son las que traen con las que vienen empujando como muy fuerte y como clases o alguna academia o algo como tal no hay o sea don Adelaido don Chon le enseña a su nieto don Goyo le enseña a su nieto este Claudio le enseña a las niñas porque bueno Claudio es el único que sí se metió al conservatorio de música entonces él ya es licenciado en musicología entonces Claudio de los días domingos junta un grupo en la foto que les enseñé de las chicas y los chicos los junta y los domingos se ponen a ensayar pero no es como una escuela o una academia o algo que se les esté metiendo y curiosamente las niñas pues unas son primas o son sobrinas o son nietas de alguno de los personajes que les acabo de decir entonces bien que mal la tradición no se ha perdido o sea sigue siendo algo valioso y si tú vas al Sayanca y le preguntas a cualquier persona que es un salterio desde un viejito hasta un chavito te van a decir oh sí salterio y se toca así y así y es nuestra música es nuestro orgullo y es nuestra pasión y pues bueno creo que eso apoya mucho a que las nuevas generaciones sigan buscando que no se pierda ese valor porque así como se puede valorizar algo y se puede convertir en un patrimonio cultural también puede perder ese mismo valor en algún momento por X o Y razones y dejar de ser patrimonio entonces no hay que seguir luchando por este tipo de cuestiones como lo que nos comenta Armando como lo que les puedo platicar yo para que pues no se pierda este valor y en su caso de Armando imagínate si se pierde este patrimonio cultural se perdería no solo el patrimonio cultural sino también la tierra la gente sus casas o sea no solamente es por el PCI sino es una cuestión mucho más integral que tenemos que tener muy en cuenta todos excelente muchísimas gracias Giovanni muchísimas gracias Armando por estas interesantísimas ponencias nuestra mesa está llegando al final quiero agradecer a todas las personas que se conectaron que opinaron y que nos escucharon en esta transmisión sería todo por mi parte muchísimas gracias gracias nos vemos pronto hasta luego gracias chicos gracias por venir a la ponencia no se les olvide el PCI